Muy buenos días, Robertín, amigos, aquí escuchando una musiquita de Andrés Jiménez, nuestro jíbaro. Obviamente ese derecho es de él, pero yo me lo disfruto. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tratar hoy trata precisamente de nuestro jíbaro borinqueño. Y es que vamos a hablar hoy de una novelita muy especial. El espía de Betances de Irán Lozada Pérez. ¿Quién fue? ¿Quién es? Porque este señor, esto lo publicó hace dos añitos nada más o tres, y yo creo que en el 21. Tremenda novelita. ¿Quién es? Don Irán López Lozada. Es abogado y escritor. Nació en Carolina, Puerto Rico. Es autor de muchísimas novelas que han sido premiadas. Y nosotros hoy vamos a ver esta novelita. El espía de Betances. Me encanta porque él es historiador. Y además de historiador, pues mezcla su amor por la literatura y ser fiel a la historia. Y hace esta novelita, pero espectacular. Mira, Robertín. Y miren, amigos, yo quiero que ustedes miren a esta persona que está aquí. Bien visto por muchos, pero pocos recuerdan quién es. Estamos trasladándonos al siglo XIX. Estamos hablando del padre de la patria, don Ramón Emeterio Betances. Un hombre nacido en cuna distinguida. Imagínate, a principios del siglo XIX, los padres lo pueden mandar a, quiere ser médico, lo mandan a Francia a estudiar. Se hace médico y él pudo haber hecho montones de cosas. Pero él decide llegar a Puerto Rico. Y en Puerto Rico hizo tantas cosas maravillosas que por eso se ganó el nombre de el padre de la patria. Y Robertín, yo quiero que tú te dediques a estudiar un poquito quién fue él. Pues porque él fundó hospitales, trajo nuevos métodos para bregar con la medicina en Puerto Rico. Y además de eso, fundó la Sociedad Abolicionista Secreta. ¿Qué era eso? Que entre él y otros de nuestros próceres, don Solicundo Luis Belvi y otros más, tenían una sociedad secreta que se llamaba la Sociedad Abolicionista. ¿Y qué hacían ellos? Pues, comprarles esclavos, comprarles niñitos que nacían esclavos y darles su libertad. Esta novelita nos traslada a esos tiempos de España, la guerra civil de España, esos momentos en que hay tanta inseguridad, ¿verdad? Y nuestro pueblo pues se está forjando. ¿Qué me interesa de esto? Este hombre narra esta historia desde dos perspectivas. La perspectiva histórica y la perspectiva de los personajes. Hay tres parejas que son parejas importantes en esta historia. Pero no te voy a narrar mucho porque tú tienes que leerlo, tienes que tomar el tiempo para poder ver qué pasa aquí. Todo gira en torno a un lugar donde van a vaciar un salón Hay un baúl y ese baúl entonces se abre y empiezan a salir diferentes momentos. Está el momento histórico. Ramón Eterio Betán, sexto esta gente que existió, pero entonces viene la parte literaria donde el autor pues hace su aportación también a todo esto. Me encanta la historia, son tres parejas. Hay una donde Juan Libre, que es uno de los trabajadores de don Eterio Betáncez, pues sale aquí también hablando. El espía de Betáncez. ¿Qué pasa? Que supuestamente viene alguien y espía a la Betáncez, pero ese alguien lo espían también porque Betáncez no era ningún bobo y él sabía todo lo que estaba pasando. Bueno, ¿qué me interesa? Que de esos personajes este hombre coge una de las mujeres, Marita, la traslada de España a Puerto Rico. Está ella viejita ya y él se encuentra con ella. O sea que el autor se mete dentro de la historia también. Y esto me encanta, ¿verdad? Él como autor, él dice, bueno, yo tengo esta tesis, yo tengo que hacer esta tesis, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo yo voy a hacer entonces? Porque tengo esta tesis que hacer y no sé qué voy a decidir hacer. Y entonces viene, lo citan en Puerto Rico. Esa Marita ya es una anciana, tiene noventa y pico de años. Y antes de ella fallecer, pues ella quiere encontrarse con el hombre. Y voy a leerte esto último para que tú puedas tener una idea y quizás te enamores de la historia porque es preciosa. Tres campos, el campo histórico, el campo literario, se mezclan y ahí se mete el autor también. Dice, Recuerdo, este es María de las Mercedes, pausó, respiró profundamente, sonrió con todas las arrugas de su venerable rostro y añadió, Recuerdo lo que Eulalia siempre me decía, que los sugartes descienden de bandoleros. ¿Qué le parece? Y lo dicho es solo parte de mi historia. Mire ese baúl. Ahí, mírelo. Este baúl también salvó mi vida. Eulalia me lo envió hace veinte años, poco antes de morir. Tan pronto usted entró por esa puerta, recuperó su antiguo brillo. Su extraña luz, su extraña y propia luz, es la señal, esperaba por usted, señor escritor. Adentro está el espíritu arrepentido y triste del juez que dictó injustamente la sentencia de muerte contra el espía de Ramón Emeterio Betances. Sí, como lo oye el espía de Betances, es ahora suyo, lléveselo. Contiene documentos muy interesantes para usted, que es historiador y escritor. Olvídese de su tesis. Escriba esta historia. Vale, y ahí termina la historia. Y obviamente el hombre hizo su doctorado, pero ha hecho esta hermosa novela también. Novela donde nos narra la guerra civil española y su relación y cómo Puerto Rico, entonces hasta del grito de la área, habla aquí. No tengo mucho más tiempo. Gracias por su atención. Gracias por estar conmigo. Espero que les guste esta pincelada. Por favor, déjenme saber si les gusta, opinen. Y vamos a leer, que leer es un placer. Bye.